Si 20 años no es nada, 10 años que podrán ser, ¿sabes bien lo que vivimos? Por eso y todo lo que fuimos, más lo que falta por hacer, quiero que sigas conmigo, migón, migón, migón Es cierto que todo cambia como dice una canción, pero a mí me dice tu mirada que el tiempo no pasó Ya sé que mal da el destino, él dice dónde hay que ir, pero déjame pasar contigo lo que falta por vivir Yo le pido a Yeman ya, para que siga la luz Yo le pido a Yeman ya que va a quitar el 2 de febrero, para que siga la luz, para un brano desde el cielo Por los caminos que el tiempo nos invitó a pasear y los ojos de nuestros hijos Por todo lo que aprendimos y todo lo que vendrá, siempre voy a estar contigo, siempre te voy a tocar Ya sé que mal da el destino, él dice lo que hay que ver, pero déjame pasar contigo lo que falta por hacer Yo le pido a Yeman ya, para que siga la luz Yo le pido a Yeman ya que va a quitar el 2 de febrero, para que siga la luz, alumbrando desde el cielo Yo le pido a Yeman ya, doy toda mi ofrenda al mar, para que siga la luz Prendo mi vela en la arena, yo le pido a Yeman ya que va a quitar el 2 de febrero, para que siga la luz, alumbrando desde el cielo Yo le pido a Yeman ya, doy toda mi ofrenda al mar, para que siga la luz Prendo mi vela en la arena, yo le pido a Yeman ya que va a quitar el 2 de febrero, para que siga la luz Prendo mi vela en la arena, yo le pido a Yeman ya que va a quitar el 2 de febrero, para que siga la luz Yo le pido a Yeman ya, doy toda mi ofrenda al mar, para que siga la luz Prendo mi vela en la arena, yo le pido a Yeman ya que va a quitar el 2 de febrero, para que siga la luz Prendo mi vela en la arena, yo le pido a Yeman ya que va a quitar el 2 de febrero, para que siga la luz Prendo mi vela en la arena, yo le pido a Yeman ya que va a quitar el 2 de febrero, para que siga la luz Prendo mi vela en la arena, yo le pido a Yeman ya que va a quitar el 2 de febrero, para que siga la luz Prendo mi vela en la arena, yo le pido a Yeman ya que va a quitar el 2 de febrero, para que siga la luz Prendo mi vela en la arena, yo le pido a Yeman ya que va a quitar el 2 de febrero, para que siga la luz Prendo mi vela en la arena, yo le pido a Yeman ya que va a quitar el 2 de febrero, para que siga la luz Gracias.